Hoy presentamos en el canal la Zontes E350, un scooter que cubre la oferta GT con un plus deportivo en la gama Zontes. ¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a Mototest, mi nombre es Josep y hoy estamos aquí con la Zontes 350 E que Motos Carbo nos ha prestado para poderla probar y así de esta manera traer esta scooter en el canal y que conozcáis qué tal funciona. Quiero seguir dando disculpas, me tenéis que perdonar porque dentro del vídeo comento en todo momento que estoy con la 350 D y no es así, me he confundido de letra y pensando que llevaba la D es la E. Es una simple confusión, espero que me perdonéis y que bueno, oye, quien tiene boca se equivoca. En el vídeo os comento la diferencia entre la D y la E, tenéis que pensar que yo estoy todo el rato pensando en una letra errónea. Vuelvo a repetir, pido disculpas pues por eso, por esta cagada que he hecho mientras la conducía. Y bien, he dicho todo esto, vayamos a conocer qué es lo que trae en su ficha técnica y qué tal funciona por carretera para al final del vídeo comentaros qué es lo que más me ha gustado y lo que mejoraría yo de ella. El Zontes E350 se apoya en un diseño muy aerodinámico de líneas suaves, destaca por su gran envergadura y por su estudiada ergonomía. Como he comentado, Zontes ha querido crear un modelo GT sin perder el plus de deportividad y es que con su bonita estética y un carenado amplio, la E350 nos va a proporcionar una alta protección para poder realizar viajes con total comodidad pero al mismo tiempo con un motor vivo que te sacará una sonrisa de par en par y por ello vayamos a descubrir sus secretos. Empecemos por el motor, un motor de 349 centímetros cúbicos de un cilindro que da una potencia de 36,71 caballos a 7.500 revoluciones por minuto con un par máximo a 6.000 revoluciones por minuto, con transmisión secundaria por correa y superando la normativa Euro 5. La estructura del chasis es multitubular de acero. La suspensión delantera es una doble tija telescópica de 37 milímetros y 109 milímetros de recorrido. La suspensión trasera consta de un basculante de doble brazo de aluminio con un doble amortiguador con un recorrido de 88 milímetros regulable en precarga. El freno delantero es un disco de 268 milímetros mordido por una pinza de cuatro pistones J Juan y tecnología ABS. El freno trasero es un disco de 265 milímetros mordidos por una pinza de un pistón y ABS. Las dimensiones de la rueda delantera son 120 x 70 x 15 pulgadas con una llanta de aluminio fundido. La rueda trasera tiene una dimensión de 140 x 70 x 14 pulgadas con la llanta de aluminio fundido. La iluminación es tecnología LED con una doble óptica frontal con seis focos de color azul, intermitentes integrados tanto delante como detrás y una luz trasera muy actual y al mismo tiempo llamativa. El cuadro de relojes es una pantalla moderna creada en TFT HD en color con cuatro visualizaciones diferentes y que en ella tendremos aparte de los datos clásicos la presión y temperatura de los neumáticos. Si hablamos de tecnología podremos conectar nuestro teléfono con la aplicación de Zontes y así poder integrar el GPS de nuestro smartphone en la pantalla o incluso ver YouTube en ella. También contamos con dos mapas de potencia, el Sport o Eco, el cual con la botonera de la piña izquierda podremos activar. Contamos con llave de proximidad para el arranque del scooter. Esta llave es en forma de pulsera. Si hablamos de las piñas estas están retroiluminadas y tendremos cubiertos nuestras manos por unos cubremanos amplios. También dispone de puños calafectables con hasta seis niveles de temperatura. En la zona izquierda del manillar descubrimos un freno de mano, muy fácil de usar y de desactivar. En la misma piña tenemos la botonera para navegar en su ordenador a bordo, siendo su manipulación poco intuitiva y no estando en español. Y eso amigo mío, me duele, me duele tanto como si estás viendo el vídeo y te gusta pero no te suscribes al canal. Suscríbete a Mototest que es gratis y a mí me haces feliz. En la piña izquierda tenemos la botonera para subir o bajar el parabrisas. En el centro de la plataforma tenemos un nervio donde existe la entrada del depósito, que abriremos con la botonera de la piña derecha. Para abrir el asiento utilizaremos otra botonera de la piña derecha. Una vez abierto el asiento encontramos la capacidad para poder almacenar dos cascos integrales y vemos una luz de bienvenida para las ocasiones de poca visión. El asiento es de una pieza a dos alturas siendo amplio y en la zona final de este encontramos unas amplias agarraderas para nuestro acompañante. También existen reposapiés para el acompañante. Estos son retráctiles y una vez recogidos quedan perfectamente disimulados. En la parte delantera bajo del manillar existen dos guanteras. Una permanece siempre abierta, la otra se cierra si el scooter no está activado. En ellas encontramos salidas de 12 voltios y USB, además de ser muy amplios y donde la capacidad es notable. Para la colocación del Zontes E350 disponemos de caleta central y pata de cabra. Las dimensiones y peso de la Zontes E350 son longitud máxima 2.195 mm, anchura máxima 795 mm, altura máxima 1.495 mm, distancia entre ejes 1.565 mm, altura del asiento al suelo 765 mm, capacidad del depósito 16 litros, con un peso en seco de 182 kilos y todo ella con un precio desde 5.087 euros. Bien amigos ya estamos encima del scooter, vamos a ver qué tal funciona por carretera, pero aquí arriba te voy a dejar un vídeo para que puedas comparar este modelo con su competencia. Voy a verlo después de conocer qué tal funciona por todo tipo de carreteras. Lo primero que tengo que decir es que la postura de conducción es muy cómoda. Tenemos el manillar a una altura que nos llegaría más o menos al pecho, bastante recogido haciendo que esté cerca, una postura compacta. El culo lo tenemos sentadito en un asiento bastante cómodo. Nuestras piernas podrán estar en flexión a 90 grados o las podremos abrir ya que tiene una pequeña plataforma para poner los pies más hacia delante y nuestra espalda está totalmente recta. Nuestras manos, que hoy les estrenó guantes, unos guantes que van brutal de furigan, la verdad que van muy bien. Os decía que los puños están algo más abiertos que la anchura de mis hombros. Aquí tenemos las manetas de los frenos, los cuales se pueden regular. Bien, como podéis ver, aquí delante tengo un pantallote enorme, el cual se lee muy, muy bien. Os comento que el motor, lo estoy notando, un motor fino. Y fijaros, qué maravilla, apretando este botón, sube la pantalla. Y os aseguro que ya yendo en esta carretera, se nota muchísimo el ruido, cómo baja el ruido del viento. Y vamos a dejar de perder el tiempo y entremos en zona de curvas reviradas. Entramos ya en curvas reviradas. Vamos a ver cómo se traduce todo esto. Frenamos, tiene una buena frenada, tiene una buena mordida. Entramos muy bien, muy bien en intercambio de derecha a izquierda. Otra vez a derecha. Perfecto, abrimos gas. Perfecto, sale muy bien. Volvemos a entrar, metemos hacia izquierda. Perfecto, muy bien. La verdad que sorprende. Bueno, es que he de decir que Sontes me está sorprendiendo con sus motos. O scooter, vamos. Estoy probando esta marca y cuidado con Sontes. Cuidado, ¿eh? Perfecta la trazada. Muy bien. Al abrir gas, sale con brillo, sale con empuje. Posicionamos la moto. Muy bien. Dejamos correr esta. Como zigzagrea. Muy bien, muy por su línea. Muy suave. Te deja hacer la trazada muy fácilmente. Inclinamos bien, sin problema. Frenamos y entramos suave. Cerrando bien la trayectoria. Perfecta, perfecta la manera de poder conducir esta Sontes. Cuidado con ella, ¿eh? Cuidado, que nadie la desprecie porque deportivamente va muy bien. Apretamos un poco los frenos. Me gustaría algo más en el freno delantero. Yo creo que con la potencia y el peso de esta moto, frenarán bien, pero sería maravilloso dos discos de freno. Mirad que bien traza. Es muy fácil la moto. Se nota ligera mientras circulamos con ella. Entramos en curva. Perfecto. Y como siempre, sin ir al carril contrario. ¿Quieres saber cómo? Aquí arriba te dejo un vídeo para que aprendas a hacerlo. Porque la trazada por carretera es súper importante. Y ya de paso, suscríbete al canal que es gratis. Una moto que el motor se nota muy fino, muy redondo. Va muy bien, empuja francamente bien. Sobre todo tiene una muy buena estirada. Eso sí que me ha gustado. Y en curvas, pues ya veis, se siente ligerita. Fácil de pilotar. Y que puedes ir a ritmos altitos. A parte también la noto bastante aplomada, ya que tiene una suspensión con un tarado seco, bastante deportivo. La frenada es buena. Pero os digo que a mí, ya no sé si es tema de sugestión o qué, me gusta que lleven dos discos de freno delante. Freno fuerte aquí. Entramos. Muy, muy bien. Y aquí cerramos. Cuidado que esta es muy cerrada. Perfecto. Y abrimos gas. Con que sinura sale. Espectacular. Un buen chasis que te permite ir rápido por este tipo de carretera. ¡Wow! Impresionante poder pasar a un buen ritmo por curva. La verdad que estoy disfrutando con ella, con este scooter. Con una curva muy, muy, muy cerrada. La más cerrada de todas. Superando los 90 grados. ¡Wow! Espectacular. Y es que la verdad, no pesa absolutamente nada. Nada de nada. ¡Muy bien! Han hecho un muy buen scooter. Y dicho esto, vayamos a ver qué tal funciona con autovía. Bien amigos, vamos a entrar ya en la autovía. Vamos a ver qué tal protege este parabrisas y el par que tiene. Voy a intentar bajar la velocidad a 60, abrir gas y abrir qué recuperación tiene este scooter. Porque es que quiero probarlo. Me he notado que la he notado un motor bastante vivo y quiero probar eso. Bajamos a 60, como podéis ver. Y a probar. Muy buena la reacción. Cero. Vibraciones. Y en nueva ya estamos a 120 km por hora. Y aquí paro. Y aquí, repito, paro. No subo más. Pero ahora te diré la velocidad máxima que he cogido yo con este scooter por autovía. Pero antes, vamos a hablar de otras cosas. Como por ejemplo, que he notado que de 60 a 120 km por hora ha sido muy rápida la reacción. La verdad que no ha tenido ningún tipo de vibración y ha subido muy linealmente. Lo siguiente que quiero comentarte es que tenía el sol detrás. La pantalla se ve mal. Una vez ya se pone a un lado el sol, lo ves perfectamente. Quiero comentar que los retrovisores que hay aquí en forma de lágrima se ve súper nitidamente. Lo que tenemos detrás se ve mucho y mi cuerpo no penaliza para nada la visión. Lo siguiente que quiero comentar es que tenemos la posibilidad de elevar con una, con la botonera, el parabrisas. Y fijémonos cómo cambia el sonido del interior del vasco. Brutal. Aparte que protege muchísimo. No noto nada de viento. Las únicas zonas del viento donde noto aire es en el exterior de los brazos y de las piernas. Un poco por aquí. Nada más espectacular la protección. Comentarte que esta zonte tiene también con puños para aceptables. Que los tendríamos aquí. Y ayer por la noche los usé y me fueron de maravilla. Además, tiene también la protección para los puños como podéis ver aquí. Y tiene más capacidad bajo del asiento. Ya que caben dos cascos y en cambio en la versión E solo cabe uno. También la diferencia es que este scooter tiene unas dimensiones más grandes que la versión E. El motor es el mismo, todo es igual, pero hay estas variaciones. Y bien, como te he dicho, te voy a decir la velocidad máxima que he cogido yo con este scooter. Y de marcador me ponía 154 kilómetros por hora. No voy a tener ningún problema por ir por autovía o autopista y circular con ella a ritmos altos o a ritmos de 120 kilómetros por hora, kilómetros y kilómetros. Porque con esta protección y este motor vais a ir realmente relajados. Bien amigos, ya estamos circulando por la noche. Fijaros que cuadro de reloj más guapo, más bonito. A mí me encanta el modelo de noche. Realmente me gusta mucho más que el blanco que se utiliza durante el día. Las luces de cruce son bastante buenas, iluminan francamente bien. Y si hacemos las largas, ¡buah! ¡Brutal las largas! Las largas no van a tener ningún tipo de problema porque tienen muy largo alcance. La verdad que las largas son una maravilla. Las cotas están bastante bien. Iluminan los dos carriles, incluso más. Pero las largas iluminan muchísimo. Y bien, he dicho todo esto, vayamos a ver qué tal funciona dentro de la ciudad. Y voy a cambiar el mapa de potencia porque sí chicos, tiene dos mapas de potencia. El Sport y el Eco. Y hasta ahora íbamos en modo Sport. Bien, aquí arriba te voy a dejar un vídeo para ver 15 tips y evitar un accidente en moto por ciudad. La verdad que funciona. Seguimos con cero vibraciones. La verdad que el motor es muy fino. O sea, me tiene muy contento este motor de estas fontes. Una vez llegamos a un semáforo y toca poner los pies en el suelo, con mi 1.73 y medio llego bastante bien. Toco con las punteras, me faltarían unos tres dedos para tocar con los talones, pero me siento seguro a la hora de poner los pies en el suelo. También comentarte que aquí en la mano izquierda tenemos un freno de mano. Muy fácil de poner y muy fácil de quitar. Vamos a ver el giro del manillar. No está nada mal, es amplio. El giro del manillar es bastante amplio. Bien, vamos a ver qué tal funcionan estas suspensiones en una calle que está rota, mal pavimentada. Es una suspensión seca, deportiva. O sea, no es una suspensión que vayáis a ir cómodos cuando tengáis baches vais a notar, pues eso, suspensión dura, seca y que vais a notar los baches. Pues circular con ella a velocidades muy lentas no va a ser ningún problema, ya que os aseguro que se nota un scooter muy ágil, que pesa poco en marcha. Vas muy a gusto con él. Como veis, pasar entre los coches no va a tener ninguna dificultad. Y bien, y dicho todo esto, vayamos ahora a ver qué es lo que más me ha gustado de ella y lo que mejoraría. Bien, amigos, ya hemos terminado lo que sería la prueba. Vamos ahora a ver qué es lo que más me ha gustado y lo que mejoraría de ella. Empiezo con lo que más me ha gustado, que lo tengo bien claro. Lo primero de todo es el motor. Un motor con un muy buen par, muy fino, cero vibraciones y con una muy buena estirada. Realmente me ha sorprendido el motor que tiene esta Zontes 300e, que me ha gustado muchísimo. Lo siguiente a destacar sería la equipación. Viene muy bien equipada por un precio ajustado. Lo siguiente también sería la aerodinámica que trae. Con un parabrisas amplio, ancho, que nos va a proteger muchísimo del viento. También el carenado va a proteger muy bien del viento. Y esto se agradece sobre todo cuando vamos por autovía. Y bien, para finalizar, comentaros que me ha gustado también muchísimo la parte ciclo, ya que he disfrutado mucho por carretera, con una suspensión que te mantiene muy bien aplomado en el asfalto, pudiendo circular por curvas con una alta velocidad bastante elevada y que me ha sacado una buena sonrisa. Bien, amigos, y ahora tocaría valorar qué es lo que mejoraría yo de ella, que también lo tengo bastante claro. Y bien, amigos, y lo primero que modificaría yo para mejorar sería la forma de poder entrar dentro del menú del ordenador a bordo, ya que me queda un poco engorroso con las dos botoneras, tener que estar aguantando una botonera, luego pasar a otra. No me ha terminado de gustar. Por lo tanto, buscaría una manera que tuviera un joystick mucho más fácil, mucho más intuitivo, para poder entrar dentro de lo que sería la aplicación de esta moto. Lo siguiente serían también los plásticos, ya que noto que los plásticos no es que sean los mejores del mercado, ¿vale? Si tocamos un poco, notamos estos ruiditos, como podéis ver, está todo muy bien enganchado, yo no digo que no, pero, bueno, estas cositas pues hacen que yo note que se podría mejorar lo que es la zona de los plásticos. Y bien, y para finalizar comento que a mí me gustaría que hubiese venido con dos discos de freno delante. El freno frena muy bien, creo que deberíamos ya empezar a pensar en dos discos de freno porque siempre es mucho mejor. Aunque, repito, no frena nada mal. El tacto es bueno, me ha gustado, pero incorporaría un segundo disco. Y bien, amigos, deciros que me ha gustado muchísimo la conducción de esta Zontes. Cuidado, cuidado las demás marcas, que nadie se duerma porque va a pegar muy fuerte y seguro que ya están pensando en una versión de 500 centímetros cúbicos. Cuidado con Zontes, que nadie la desprecie porque viene y viene pegando fuerte. Dicho esto, aquí arriba te dejo un vídeo para que puedas comparar esta Zontes con su competencia. Ves a mirarlo porque realmente vale la pena. Y bien, amigos, si te ha gustado el vídeo, ya sabes, dale like, suscríbete al canal y comparte el vídeo con amigos famílios o con quien te dé la gana. Acuérdate de activar la campanita para no perderte ninguna de mis pruebas. Y nos vemos en la próxima prueba. Uves y gas, amigos. Hasta ahora y adiós.